El conjunto de solución de Vamos a ver, guardamos pi sextos en A Pi sextos en A Guardamos pi tercios en B Guardamos dos pi tercios en C Y guardamos cinco pi sextos en D ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la ecuación Recuerden que esto no me sirve para nada Y la cacu tiene que estar en muebles radiados Fracción Tangente de A Cerramos más raíz de tres Ojo, eso se nos come, ¿verdad? Sobre dos tangentes de A Y cerramos Derecha, alfa dos puntos menos uno Le damos igual y me da dos y menos uno Entonces, vean que sencillo Como pi sextos no sirve Todo lo que tenga pi sextos se va a volar Pero no hay ninguna otra Entonces lo dejamos ahí quedito Con B Con B Con B Uno y menos uno Entonces todo lo que tenga pi tercios se va Con C Con C Cero y menos uno Se va Por lo tanto, por defecto La opción correcta Va a ser la opción D Que sería menos uno y menos uno Y sería la opción correcta Gracias por ver si me hubiera y me hubiera que la opción D Quiero decir que le damos alza de las ojalá 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 de la opción, ¿verdad? Gracias.